Este espacio, esta ventanita dedicada a la educación financiera y lo hacemos con Nicolás del Río. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana. Muy buenos días. ¿Cómo vas? Pues vamos bien. Vamos encarando este mes de abril con mucho optimismo en las bolsas y con algunas subidas sorprendentes como las de ayer en Estados Unidos. A ver si sigue el tono. Bueno, en esta ventanita cada viernes intentamos poner nuestras dosis, nuestros granitos de educación financiera. Y vamos a hablar de los errores. Errores que solemos suelen cometer los inversores, que son conscientes de ellos, pero que finalmente caen. El error más común, el mirar a corto plazo. Eso, Susana. Sobre todo hoy vamos a enfocarnos en psicología del trading. Y bueno, pues el corto plazo... Qué importante es esto de las emociones, ¿no? El conocerse a uno mismo y el tener disciplina. Mucho. Y a mí me gusta mucho ir luego a las estadísticas. Soy un fanático de las estadísticas. Y al final te das cuenta cómo en el corto plazo la gente o los inversores que están empezando y se fijan mucho en el corto plazo normalmente pierden más que los que van a largo plazo. Y esto es probable. Y es una verdad, ¿no? Que al final el largo plazo suele ser ganador. Se dice suele ser ganador y yo lo pongo con un asterisco porque, por ejemplo, hay casos en los que no están tan así. Por ejemplo, el índice japonés. El índice japonés, si hubiéramos invertido hace 30 años, hubiéramos esperado todo ese tiempo a volver a estar en máximos históricos. Con lo cual, también quiero romper una lanza a favor del corto plazo. No quiero decir que sea un error típico invertir a corto plazo siempre, pero en largo plazo, salvo alguna excepción, como te he dicho, del índice japonés, normalmente la bolsa tiene una rentabilidad media de un 5 o 7% al año. Entonces, si nos enfocamos en el corto plazo y somos inversores que estamos comenzando o unos inversores que no estamos todo el día pendientes de las pantallas, lo normal es que nos vayamos equivocando porque la bolsa y la volatilidad provocan estas caídas, estas subidas que nos van a tener todo el día pendiente de la plataforma de la bolsa y, bueno, pues nos va a provocar cierta incertidumbre y cierto nerviosismo y nos va a provocar un error seguramente, como decimos. Bueno, uno de los errores es enfocarse demasiado y en el corto plazo. Otro de los errores es decir, bueno, cuando caiga más, compro más, ¿no? Aguanto, aguanto, aguanto y voy a esperar a que baje más y compro más y así compenso, promedio. Promedio, sí. A mí esto de promediar me da mucho respeto y te digo porque muchas veces he visto gráficos en bolsa donde no sabemos cuál es el suelo. Yo siempre recomiendo o alerto a los inversores a que esperen a haber formaciones de suelo porque comprar en tendencia bajista, como hemos dicho muchas veces, es el primer error que provocan los inversores que están empezando incluso ya más veteranos porque no siempre promediar es la mejor opción. Para mí una compra a lo mejor fallida que hemos hecho en un nivel que no era adecuado, pues debemos aceptarlo y lo que tenemos que hacer es esperar a una formación en suelo. Es decir, esperar a que esa tendencia bajista que se ha producido se pare, se frene y haya un suelo. En ese momento podemos empezar a tomar decisiones de recompra, pero es muy típico ver a los inversores comprar y comprar y comprar a precios cada vez más bajos, cada vez más bajos y no todas las acciones, recuerdo, vuelven a remontar. Muchas de ellas se quedan en suelos latentes de 10, 15 años, incluso quiebras. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Claro, y es muy habitual también ver que los inversores se salen antes de tiempo, que les queman las ganancias y dicen, buf, vendo, vendo, vendo y luego eso sigue subiendo, ¿no? Claro, lo que hemos dicho, Susana. Es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario y sobre todo porque queremos establecer posiciones ganadoras. No tenemos que tener prisa. Cuando vemos una rentabilidad muy jugosa, a lo mejor que ha subido un valor, un 8, un 10% en dos días, ya digo, oh, ya voy a vender, ¿por qué tal? Se pueden tomar varias estrategias, pero en mi caso la más atractiva para los inversores es ir elevando su stop loss, es decir, ir subiendo conforme sube la acción. Hay una figura que le hemos hablado aquí, que es el stop móvil, que es muy sencillito, que es una movilidad que se produce en el precio, entonces nuestro stop loss va a ir subiendo y nos vamos a desentender un poco de la acción. Oye, si sube y está fuerte, ¿por qué la vamos a vender, no? Yo creo que es un error típico de los inversores, es decir, nos aguantamos las pérdidas, como bien decía Susana, nos aguantamos las pérdidas y las ganancias las cortamos muy rápido. Luego, muchas veces entramos, compramos, pero ya está. No hemos diseñado, oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuándo quiero salir? Claro. Compras y, bueno, se abre la marcha. Esa es. A ver, la figura del stop loss. Pues mira, en mis años que llevo en todos los mercados financieros, en bolsa y demás, he visto multitud de inversores que han tenido errores que se hubieran solventado con un stop loss. Es decir, la figura de la orden de stop loss la hemos comentado aquí y es una figura de seguridad, una figura de limitar las pérdidas y, sobre todo, de quedarnos tranquilos. No sabes la cantidad de errores que se cometen en este sentido y el tiempo, sobre todo, la preocupación de los inversores, el optimismo, como el ser humano es un ser optimista por naturaleza de va a subir la acción, va a subir la acción, la acción no sube y si hubiéramos tenido un stop loss lo hubiéramos cortado en su momento. Lo que provoca eso es que nos quedemos con acciones eternamente, prácticamente. Muchas veces nos quedamos con una acción que ha caído y ha caído y ha caído y ya los inversores no tienen más remedio que quedársela y esperar algún repunte a muy largo plazo. Pero esa no es la idea. La idea es ir acortando las pérdidas con un stop loss y no quedarnos pillados en ningún tipo de acción porque nos va a quitar muchos problemas y vamos a ganar muchas horas de sueño también en este sentido. Oye, y luego un elemento más importante es cuando, imagínate que una empresa dice voy a presentar mañana mi plan estratégico, voy a pagar la semana que viene dividendo, voy a presentar resultados dentro de tres días y dices, pues voy a comprar porque espero que sean buenos y así aprovecho el rebote. Y fíjate Susana, tú harías esto, o sea, yo creo que no es racional para nada y lo veo mucho, lo veo mucho. Es decir, se prevén unos grandes resultados de Repsol o de Telefónica o de BVA, o en la banca ahora que tal. Voy a aprovechar esa volatilidad, tú crees que es algo racional, para mí es algo muy peligroso, muy peligroso, porque pese a que muchas veces los resultados sean buenos de una compañía, lo que hemos hablado, o sea, luego la guía, el guidance o las proyecciones que tenga su compañía y los datos que dé, puede provocar que la acción empiece a bajar, que caiga mucho y estemos ahí en una preocupación que no tenemos por qué, porque si ya tenemos una acción comprada hace un año y presenta resultados, fenomenal. Pero ¿cómo nos vamos a meter en una compañía que va a presentar los resultados mañana? Sería jugarte todo a la ruleta, y estamos hablando de bolsa, y no estamos hablando de juego, ¿no? Eso es muy importante para los inversores, que no les coma la avaricia, que no nos entre la prisa de ganar dinero, ¿vale? Así no se puede hacer, tanto no se puede hacer así con eventos corporativos, ni tampoco por temas de dividendos, porque una compañía vaya a presentar dividendos, ¿no? Todo este tipo de eventos corporativos, compra una acción porque hay un evento, porque va a adquirir una compañía, normalmente es especulación, por ahí dura. Vamos a escaparnos de este lío porque nos va a traer muchos problemas. También un error muy repetido aquí. Nicolás del Río, hay que aprenderte los errores, analista de mercados de Bancoví. Un auténtico placer tenerte aquí. Cuídate mucho y a por el viernes. Y buen fin de semana, Susana. Aprovechemos. Sí, vamos a disfrutarlo. Gracias. Muchas gracias. Adiós.